La suspensión de la licencia otorgada a la empresa Southern Perú por el proyecto Tía María. Carlos, muy buenas noches, gracias por atender la llamada. Cuéntanos, conversamos hace unos días sobre lo que estaba pasando, lo que podía pasar en el proyecto Tía María, y bueno, el gobierno al parecer dio marcha atrás. ¿Qué te parece? Pues me parece muy mal. Así como me pareció mal que le otorgaran la licencia de construcción, en el contexto en el que se encontraba, me parece terriblemente mal que ahora retire, porque eso simplemente da el mensaje de total y absoluta impredictibilidad de las normas. O sea, realmente el gobierno ha intentado una y otra vez negociar desde la peor posición que uno puede negociar, de una posición de debilidad. La verdad es que es claro que el presidente no solamente ha declarado en el 28 de julio que está de salida, de hecho, en la práctica, está de salida, porque está tomando medidas que denuestran ese espíritu, de decir, bueno, me iré en un mar de popularidad, pero no voy a tomar ninguna decisión que pueda afectar mi futuro político o algo por el destino. Aquí ha habido un abandono total del liderazgo. Ha permitido que quienes evidentemente han violado la ley una y otra vez se conviertan realmente en los decisores del país el donde se debe o no se debe invertir. O sea, eso es terrible, ¿no? Porque entonces aquí hay caos, ¿no? Correcto, Carlos. Bueno, al parecer pues ha sido... Bueno, todavía es suspensión, ¿no? No es una cancelación de la licencia. Bueno, y esperemos... Pero ya es muy complicado que... Es una suspensión, evidentemente, pero fíjate cuál ha sido la reacción del alcalde y de las demás autoridades. Cuál ha sido decir, mira, la verdad es que la suspensión no es suficiente. Nosotros, el pueblo, nosotros, el pueblo, lo que yo represento, ¿verdad? Exigimos más bien la cancelación de todo el proyecto, ¿no? O sea, bien, ya ahora ha habido una radicalización de su mensaje, una radicalización de sus exigencias. La verdad es que este es un caso de estudio realmente de cómo llevar mal un proceso de negociación, de un conflicto, que finalmente maltrata a todos los peruanos, a la economía nacional, a los propios habitantes de Arequipa y también, estoy seguro, a los propios habitantes del campo. Sí, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Efectivamente, para la predictibilidad de negocios en el Perú, para el clima de negocios en especial, es una mala noticia, ¿no?